Salida 20 Derecha 9 Derecha 9 Para izquierda 9, larga, acaba en 8 9, larga, acaba en 8, 20 En espejo, izquierda 8 En espejo, izquierda 8, 50 vistos Frenos, derecha 7 Frenos, derecha 7, 20 Derecha 7, 20 Izquierda 8, acaba en 7 Izquierda 8, acaba en 7 Derecha 9 Derecha 9, 50 Otra derecha 9 En vaya, izquierda 5, abre a 8 con fe Abre a 8 con fe Para derecha 10, muy larga Derecha 10, muy larga Frenos, cruce izquierda 3, abre a 5 Cruce izquierda 3, abre a 5 Izquierda 9, larga Para otra izquierda 9 Izquierda 9, derecha 6, sucia Ojo pasar con rasante y 20 Izquierda 7 Izquierda 7 Para derecha 2, sucia Derecha 2, sucia Izquierda 6, abre a 9, muy larga Hasta luz Que acaba en 8, en rasante Acaba en 8, en rasante Y después de rasante, 20 Y derecha 3 Derecha 3 Derecha 3 Para izquierda 6 Izquierda 6, 20 Izquierda 7, no K Con salida derecha 10 Con rasante, muy seguida Izquierda 8, 20 Izquierda 8, 20 Derecha 2 Para izquierda 6 Izquierda 6 Con salida Izquierda 9, muy larga Acaba en 8 9, muy larga Acaba en 8, 30 Derecha 2 Derecha 2 Izquierda 9, muy larga Cierra 8 Izquierda 9, muy larga Cierra 8 20 Cierra 8 20 Pues bien Derecha 2 Sí Derecha 2 20 Derecha 2 20 Izquierda 9, en naves Cierra 8, muy larga Repite Izquierda 9, en naves Cierra 8, muy larga Cierra 8 Tras rasante Izquierda, derecha 7, media Derecha, izquierda 10 Derecha, izquierda 10 Para izquierda 7, media 30 Derecha 9 Derecha 9 Con izquierda 9, larga Derecha 9 Con izquierda 9, larga En fin De granja Acaban 5 Derecha 3 Teñir Derecha 3 Teñir Caes en izquierda 6, abre fin Izquierda 6, abre fin Izquierda 7 Para derecha 2 Teñir Derecha 2 Teñir Izquierda 8 Acaban 6 8, acaban 6 Para derecha 2, media Derecha 2, media Para izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 7, corta Izquierda 7, corta Caes en derecha 9 Caes en izquierda 9 Tras árboles Izquierda 8 Para derecha 2 Derecha 2 Con salida Derecha 8 20 Derecha 8 20 Izquierda 3, redonda Izquierda 3, redonda 20 Izquierda 9, media Fondo Izquierda 9, media Fondo 30 Tras rasante Derecha 10, raíles Derecha 10, raíles Y 20 Izquierda 4 Oh, oh, puta madre Izquierda 4 Con salida Izquierda 10, muy larga Acaba en 8, corta Acaba en 8, corta Y otra Izquierda 10, muy larga En túnel Acaba en 8, más fondo 8, más fondo 30 Derecha 10 Seguida de derecha 9 Muy seguida de derecha 6 Posible, sucia Posible, sucia Para izquierda 6 Con salida a fondo Izquierda 6 Con salida a fondo Para derecha Izquierda 8, media Derecha Izquierda 8, media Para derecha 10, soltar Derecha 10, soltar Para derecha 6 Acaba en 4 Acaba en 4 Acaba en 4 Izquierda 5 Cruce derecha 3 Muy seguida de izquierda 3 Izquierda 9 Izquierda 9 20 Izquierda 8, media Izquierda 8, media Para derecha 8 Derecha 8 Para izquierda 9, fondo Izquierda 9, fondo Para derecha 10 20 Derecha 10 20 Izquierda 10 Para derecha 10 Izquierda 10 Para derecha 10 50 Izquierda 10 Y otros 50 Otra izquierda 10 20 Frenos Izquierda 9 Para derecha 9 50 Derecha 9 50 Izquierda 9 Para derecha 10 20 Derecha 10 Izquierda 9 Ojo fin Izquierda 9 Ojo fin Seguida de izquierda Derecha 10 Izquierda derecha 10 Para el valla Izquierda 8 En valla Izquierda 8 Para derecha 9 Para izquierda 10 Izquierda 10 Para derecha 9 Derecha 9 30 En valla Frenos Derecha 8 Hasta valla Derecha 8 Hasta valla Izquierda 6 Izquierda 6 Derecha 10 Derecha 10 Para tarde Izquierda 8 Para derecha 7 Derecha 7 Izquierda 9 Oh sucia En señal Otra izquierda 9 En valla Izquierda 6 Para derecha 6 20 Derecha 6 20 Derecha 9 Y otros 20 Derecha 8 Soltar Para derecha 6 Con salida a fondo Salida a fondo Para derecha 7 Caes en izquierda 2 Izquierda 2 20 vistos Izquierda 6 Para derecha 9 Derecha 9 Otra derecha 9 Caes en izquierda 8 Para derecha 9 Para izquierda 7 30 Izquierda 3 Seguida de derecha 8 Seguida de derecha 8 En valla acaban 2 Espera, espera Izquierda 3 Seguida de derecha 8 En valla acaban 2 Derecha 8 En valla acaban 2 Con salida de izquierda 6 Doble fondo Izquierda 6 Doble fondo 20 Izquierda 5 30 Izquierda 5 30 Derecha 9 Fondo 30 vistos En muro izquierda 10 En muro izquierda 10 Y otros 30 Derecha 10 Derecha 10 Para izquierda 9 Frenos para derecha 2 No ca Derecha 2 no ca 30 Izquierda 5 Acaban 4 5 Acaban 4 Izquierda 5 Acaban 4 30 Derecha 2 Derecha 2 Derecha 2 Con salida en izquierda 9 Cierra en 4 Con salida a fondo Izquierda 9 Cierra 4 Con salida a fondo Pues bien Sí Cierra 4 Con salida a fondo 30 Derecha 3 Soltar Derecha 3 Soltar Izquierda 8 Media Izquierda 8 Media Seguida de izquierda 9 Izquierda 9 Y 80 Ahí al fondo Izquierda 9 Seguida de izquierda 8 30 Derecha 7 Derecha 7 Más Derecha 7 Más 50 Vistos Izquierda 7 Derecha 9 Fondo Derecha 9 Fondo Derecha 9 Fondo 100 Ahí al fondo Derecha 3 Derecha 3 Derecha 3 Izquierda 8 Media Izquierda 8 Media 30 Izquierda 8 Ojo Acaban 7 8 Ojo Acaban 7 Y 100 Acaban 7 Bien Tras señales Izquierda 8 Corta Izquierda 8 Corta Para derecha 3 Para derecha 3 30 Izquierda 9 Media Izquierda 9 Media 20 Izquierda 8 Izquierda 8 Izquierda 9 Izquierda 8 Seguida de cruce derecha 1 Cruce derecha 1 20 Izquierda 1 Estrecha Izquierda 1 Estrecha 20 Derecha 10 Derecha 10 Al fondo Izquierda 4 Con salida a fondo Izquierda 4 Con salida a fondo 20 Derecha 4 Derecha 4 Derecha 3 Derecha 3 Izquierda 10 Soltar Izquierda 10 Soltar Izquierda 9 Ojo Acaban 5 Ojo Acaban 5 Y otra Izquierda 9 Acaban 5 Izquierda 9 Acaban 5 Derecha 2 Derecha 2 Con salida derecha 9 Derecha 9 Para izquierda 9 El árbol Acaban 7 9 En árbol Acaban 7 30 Izquierda 9 Media 20 9 Media 20 Rasante por centro Con 5 Izquierda 8 Y 20 Vistos Izquierda 8 20 Derecha 9 Ojo Frenos Acaban 2 Con salida en izquierda 8 Media Izquierda 8 Media Joder Vamos Izquierda 8 Media Para derecha 9 Media Derecha 9 Media 20 Vistos Izquierda 4 Y otros 20 Y otros 20 20 Izquierda 8 Sucia 8 Sucia 20 Izquierda 7 7 Otra izquierda 7 Para derecha 2 Derecha 2 Izquierda 7 Izquierda 7 30 Vistos Derecha 4 Derecha 4 20 Vistos Derecha 9 Derecha 9 Para izquierda 9 Con F 30 Vistos Izquierda 8 Corta Y otros 30 Vistos 8 Corta Derecha 10 Para izquierda 7 Corta Para derecha Izquierda 4 Derecha Izquierda 4 Con salida Izquierda 8 Fondo Derecha 10 Soltar Izquierda 8 Fondo Derecha 10 Soltar Para derecha 8 Media Derecha 8 Media 20 Con rasante Izquierda 8 Caes en derecha 7 Más Izquierda 8 Caes en derecha 7 Más Para izquierda 8 Caes en derecha 8 20 Derecha 8 20 Izquierda 8 Seguida de izquierda 7 Izquierda 8 Seguida de izquierda 7 Vaya Cierra 5 Vaya Cierra 5 Seguida de izquierda Derecha 9 Ojo Fi Izquierda Derecha 9 Ojo Fi Para izquierda 7 Corta Izquierda 7 Corta Caes en derecha 9 Para izquierda 6 Para derecha Derecha 2 Derecha 2 más Derecha 2 más Derecha 2 más Izquierda 8 Ojo Espale De mierda No sé si joderíamos Sí, ya lo sé Ojo Señal Cierra 7 20 Señal Cierra 7 Izquierda 4 Debimos de dobla el puente Para derecha 4 Para izquierda Derecha 6 Salida izquierda 9 Salida izquierda 9 Para derecha 9 Fondo Para izquierda 9 Fondo Oh Dios Para derecha 10 Fondo Ojo Frenos Trasrasante derecha 2 Trasrasante derecha 2 30 Izquierda 8 más Izquierda 8 más Izquierda 10 Frenos Para izquierda 4 Con salida a fondo Izquierda 4 Con salida a fondo Para derecha 9 Ojo Acaba en 3 Ojo Acaba en 3 30 Vistos Izquierda 7 Con salida a fondo 7 Con salida a fondo En árbol Izquierda 8 Muy larga Izquierda 8 Muy larga 30 En bus Izquierda 8 Seguida de cruce Derecha 8 Rasante Recto Salta 30 Rasante Recto Salta 30 Derecha 10 Larga No corre el coche Para derecha 9 Para izquierda 9 Muy larga Acaba en 8 Acaba en 8 50 Frenos Izquierda 3 Para derecha 2 Sucia Izquierda 3 Para derecha 2 Sucia Con salida Izquierda 8 Acaba en 3 En túnel En túnel Izquierda 8 Acaba en 3 En túnel Debemos de llevar una hostia Para derecha 2 Sucia Derecha 2 Sucia Izquierda 4 Para derecha 2 4 Para derecha 2 Salida izquierda 6 Izquierda 10 Acaba en 5 Para derecha 4 Acaba en 5 Para derecha 4 Para izquierda derecha 5 Patina Solo eh Sí En casa Izquierda 8 Está el ponente de un lado Seguida de Ojo derecha 4 Izquierda 6 20 Izquierda 3 30 Izquierda 10 Larga Para derecha Izquierda 10 Frenos Izquierda 8 Para derecha 2 Izquierda 8 Para derecha 2 Izquierda 9 En va y acaba en 7 9 En va y acaba en 7 Derecha 9 Para izquierda 5 20 Derecha 1 Para izquierda 2 Y meta Izquierda 2 Y meta Que putada tío Si no hicimos nada No sé por qué nos fuimos así fuera Derecha 1 No sé por qué nos fuimos así fuera Sí Gracias Duarte No sé por qué nos fuimos así fuera No sé por qué nos fuimos así fuera Derecha 2